Amigo Che, amigo, llamadito No, no puedo ver Amigo es importante No, boludo, que saltó la ficha que la 23 es... Amigo Atene Hola ¡Visa! ¡El RIT, amigo! ¡El RIT! ¡Dale, que en miércoles sale la sesión de PKZ! ¡Apúrate, que no llegamos! Amigo, no me deja descansar este pibe Me estoy trabajando las 24 horas, boludo Hay que ganar, amigo No le deje ventaja a nadie De razón, boludo No le deje ventaja a nadie No le deje ventaja a nadie